Y te pido, por favor, no le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz